Bueno, Oscar Horacio, también teníamos que hablar con él, porque bueno, que está llevando muy bien ese guión de esa serie, que bueno, ahora creo que me ha dicho que van a hacer una pausa, pero lo mejor es que me lo cuente, y me ha dicho cómo ha ido este rodaje, en qué lugares, y bueno, o sea, creo que ha estado también siempre, 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 siempre ahí, desde el primer momento. ¿Qué tal, Oscar? Estoy contentísimo, también con ustedes dos que siempre están al pie del cañón, de verdad, son increíbles. Los dos están siempre, siempre colaborando con nuestra querida Marbella en las noticias y sobre todo en el glamour del verano. Decirte que estoy muy contento con la serie, son tres capítulos de una hora de duración cada uno, dedicado al glamour de Marbella, a la acción que hay en Marbella, y muchas cosas más, pero lo más importante de todo es que estamos logrando que la gente realmente vuelva a tener ese glamour que hubo en una época que tú conociste muy bien junto conmigo hace años, por ejemplo, Saeko, que está siempre con nosotros. ¿Cómo has visto a los actores, estos actores de este director? ¿Cómo los maneja? ¿Cómo lleva a la dirección? Yo tengo mucha paciencia con él, así que, no, somos amigos de muchos años, así que, ¿alguna anécdota simpática en estas grabaciones que habéis hecho? Bueno, pues, eso no me permite decir a la cámara, así que... ¿Alguna anécdota graciosa con algunas cosas? Pues, no, eh, Anita que se cayó al agua en el porto de Manus, o sea... ¿Alguna que salió ahí? ¿Osa de todo? No, porque el cabra le decía, vete para atrás, vete para atrás, vete para atrás, mirá, se cayó, pero bueno, mira... ¿Habrá tomas farsas también? no, no, pero eso no fue te cuento más fácil, tuvimos que perder todo el día en la peluquería, te lo juro, pero vamos a ver bueno, decirte también de que va a trabajar en la película también nuestra ahora te lo digo porque nosotros ahora estamos parando casualmente porque el primer capítulo lo terminamos mañana en Plaza de los Naranjos el domingo concretamente y entonces me voy a tomar, gracias a mi querida socia que me aguanta, un mes y medio escribiendo un segundo capítulo para volver, para seguirme donde tú tenés un papel muy bonito, muy simpático lo que tú tenés que hacer es muy bien la mejor locutora de televisión de Marbella que estáis ahí siempre hablando y transmitiendo cosas importantes muchas gracias, enhorabuena a los dos, gracias venga, viva la vida